Matt Harvey habría conseguido un pacto de liga menor nuevamente con los Orioles de Baltimore. Somos Nación MVP, sean bienvenidos a nuestro canal. Les invitamos a suscribirse y a activar la campanita de notificaciones. Sean bienvenidos, comenzamos. Por segunda temporada, los Orioles de Baltimore están necesitados de lanzadores que puedan abarcar muchos innings. Dado lo que aportó el derecho Matt Harvey el año pasado en Baltimore, el club decidió que valdría la pena una reunión. Los Orioles anunciaron que han firmado a Harvey de 33 años por un contrato de liga menor y se espera que el lanzador se reporte a las instalaciones de Baltimore en Sarasota, Florida. El año pasado, Harvey terminó en el segundo lugar en los Orioles, detrás de John Mintz, con 127.2 entradas trabajadas, en 28 aperturas, en las cuales dejó promedio de carreras limpias de 6.27. El veterano batalló con la inflamación en la rodilla derecha, por la que cayó en la lista de lesionados dos veces. Está por verse cómo Harvey progresará para empezar esta temporada. También existe la incertidumbre y la posibilidad de una suspensión luego de lo que fue revelado durante el juicio de Eric Kaye a raíz de la muerte del ex lanzador de Los Angelinos, Tyler Skaggs. Harvey podría enfrentar una suspensión de 60 juegos debido a una violación de la política de drogas de grandes ligas. MLB dijo en febrero pasado que llevaría a cabo una revisión del asunto después que se completara el juicio, y ese proceso aún está en curso. Durante el juicio, Harvey dijo que creía que su testimonio amenazaría su carrera. Obviamente está en la situación en la que se encuentra ahora por cosas fuera del campo, dijo el gerente general del equipo, Mike Elias. Pero al conocerlo el año pasado, comprender su enfoque de lo que sucedió, nuestro punto de vista es que esto fue algo que no debería impedirle tener otra oportunidad con la organización, especialmente con la forma en que se comportó el año pasado. Elias reconoció que la línea de estadísticas de Harvey tampoco era la más bonita, pero hay otros factores que consideraron al acercarse a un acuerdo con el lanzador. Él hizo mucho para ayudarnos el año pasado. Las entradas que lanzó, la suerte que tuvo, y creo que lo más importante para nosotros fue profesional y buen compañero de aquí. Y nos ayudó a superar una temporada muy difícil. Era algo que queríamos recuperar. Creemos que podría brindarnos profundidad y añadir en el proceso de desbloquear algunas cosas saliendo de su lesión. Todo esto abre espacio a un lanzador con la experiencia de Harvey y su habilidad para trabajar entradas. Queda por supuesto la incertidumbre de una suspensión inminente para él, aunque su presencia en la organización brinda o aparece como una opción a largo plazo. Déjanos en comentarios si crees que MLB suspenderá a Harvey por el consumo de cocaína que admitió en el juicio por la muerte del jugador Skax. Somos Nación MVP. Gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito a nuestro canal. Recuerda activar la campanita de notificaciones, dejarnos tu like o tu comentario y compartir este video. Gracias por llegar hasta aquí y bye bye.